El hornero es un ave monógama. Las parejas permanecen juntas por un tiempo indefinido e incluso de por vida. Viven estables en un área reducida y presentan una amplia distribución en América del Sur. Son muy comunes en el campo como en la ciudad. En días favorables del otoño, los horneros comenzarán con la construcción de los nidos. La tormenta se está gestando. Las primeras gotas dan paso a una lluvia torrencial. Con la calma, una pareja de horneros recorre el suelo en busca de alimento. El aguacero estimuló a la pareja para iniciar la construcción del nido. Tendrá forma de horno y para ello utilizarán barro entremezclado con raicillas, pastos, paja y piedritas. El lugar elegido por la pareja es una firme rama horizontal. Todo comienza por asegurar una buena base. Ayudándose con la mandíbula inferior, aplican las capas de masa arcillosa. Ambos miembros de la pareja participan en la construcción, turnándose en la tarea. Ambos miembros de la plantilla. Una vez que la pelotita de barro está preparada, vuelan al nido. No todo es trabajo. También hay tiempo para un buen baño, aprovechando el agua que dejó la última lluvia. Con el paso de los días, los charcos se evaporan y la tierra se seca. Dos parejas de cotorras descansan en el árbol donde se encuentra el nido en construcción. Los horneros no se alejan y lo visitan todo el tiempo. El trabajo será reanudado durante el resto del otoño e invierno, cada vez que haya un periodo húmedo. Días más tardes, llega otro aguacero. Cuando regresa la calma y comienza a despejar, las palomas disfrutan del sol y un momento de relax. Pero la pareja tiene trabajo. Deben aprovechar el tiempo húmedo y continuar con el nido. Mientras avanza la construcción, expresan su alegría con un concierto de notas. Podemos ver cómo toma primero unas cebras y palitos y luego va por el barro para preparar la masa. De esta manera, la construcción quedará más dura, evitando que se rompa. Luego de la base, continuarán construyendo las paredes laterales y el techo. Y finalmente agregarán la pared divisoria interna para separar el área donde incubarán los huevos. Durante el periodo de construcción, las glándulas salivales del hornero se hipertrofian, hecho que les permite generar una mayor cantidad de saliva. Una pareja de torcasas, que construyen un simple nido de palitos, sin tanto trabajo, dedican parte del tiempo al acicalamiento del plumaje. Cuando pase el invierno, el nido estará prácticamente terminado. Y así, cuando la primavera llegue con sus días templados, la hembra comenzará con la postura de los huevos. ¡Gracias!